Bueno y ahora sí, después de los avances es momento de comenzar con la cobertura de este séptimo salón del automóvil de Buenos Aires. ¿Cuál fue la primera marca que cubrimos? Mariano fue al stand de Fiat. Sin dudas es una de las principales marcas de nuestro país en ventas, en volumen de venta, en posventa, en todo el trabajo que llevan adelante año tras año. Mariano, estuviste en el stand de Fiat para contar todas las novedades. Sí, exactamente, Pablo. Estuvimos en el stand de Fiat, hablamos con Carolina Méndez Acosta, que es la responsable del marketing de Fiat. Es un momento particular de la marca porque viene de llevar adelante una alianza con el grupo Chrysler. Por lo tanto, Fiat ya ahora no tiene esa independencia que tuvo durante tanto tiempo nuestro país y ahora ya es parte de una alianza estratégica a nivel mundial. Y lo que nos comentaba Carolina principalmente es esa fuerte imagen de marca que están buscando en nuestro país. Están con una campaña muy importante y el eslogan de ellos es hacerle más feliz el camino a la gente. Así que, más allá de las presentaciones y del contexto que ellos tienen, una dependencia muy importante con lo que es la fábrica en Brasil. Una dependencia regional que a nosotros en nuestro país se nota y se ve afectada. Tenemos una gran cantidad de productos para exhibir y Fiat sigue siendo Fiat. Así que, te presento la nota, Pablo, le presento a la gente la nota. Estuvimos en el stand de Fiat y te lo mostramos a continuación. Y seguimos desde el séptimo salón del automóvil de Buenos Aires. Es el momento del color porque estamos en el stand de Fiat. Estamos con Carolina Méndez Acosta, la gerenta de marketing de la empresa. Bienvenida a Dosier. Carolina, contanos de qué se trata este camino feliz que pretende hacer Fiat. Bueno, bienvenidos ustedes al stand de Fiat en el Salón del Automóvil. Todos los visitantes que pasen por nuestro stand van a poder ver un stand lleno de color, de alegría, de vida. Y esto tiene que ver con un nuevo claim de la marca, un nuevo mensaje institucional que es Fiat haciéndote más feliz el camino. Y justamente lo que buscamos es eso, transmitirle alegría y felicidad a través de nuestra marca y del diseño que tenemos hoy del stand. Carolina, obviamente que la felicidad cuando estamos hablando de Fiat viene a través de sus productos. Y en este stand tenemos varios productos. ¿Con qué están asociando puntualmente en el stand del Salón de Buenos Aires a la felicidad de Fiat? Bueno, en este stand estamos presentando, además de lo que son nuestros modelos de calle, es decir, el porfolio que se vende actualmente en el mercado. Tenemos tres Jow Cars, que es el 500 eléctrico, un modelo que se vende solamente en California, en Estados Unidos. Tenemos el FCC4, es un prototipo, esto quiere decir que es un auto diseñado como un concepto para lo que va a venir. En este caso anticipa un poco cuál va a ser el diseño de la nueva mid-size pick-up de Fiat en el mediano plazo. Y también tenemos la estrella del stand, llamémosle, es el 500X, un modelo recientemente lanzado en Europa. Y que este modelo mantiene todo lo que es el ADN, lo atractivo y la aspiracionalidad de la gama 500 en sí. Así que básicamente esas son las tres novedades más importantes. La gente cuando se acerca al stand, como vos decías, más allá de los autos de porfolio, los que asombran son estas vedettes, ¿no es cierto?, que tienen cada uno de los stands. En este caso, hablando de estos autos que vos nos nombraste, ¿cuáles son las expectativas reales que puede tener el argentino en ver esos autos en nuestras calles a futuro y no tan lejano, verdad? Bueno, el 500X es un auto que desearíamos tenerlo para vender mañana mismo. La realidad es que hoy el contexto no nos está permitiendo, pero lo estamos analizando para traerlo en el corto plazo. Y sí, una novedad que estamos presentando es el punto Black Motion, que es el punto con motor 1.6 Sporting, el cual tiene un toque de deportividad adicional, que ese seguramente para fin de año ya lo podremos vender en nuestras concesionarias. Este salón tiene la particularidad de que habitualmente nos encuentran los salones en la ola creciendo. El 2015 no es el caso, pero por otro lado, Fiat tiene la particularidad de haberse asociado con otra empresa a cambiar la firma. Y eso también conmueve las políticas de la empresa y hace que los productos también tengan otro carácter. Contame un poquito de esa fusión con Chrysler para ver cómo se representa, no solo en el stand, sino en la idiosincrasia de Fiat. Bueno, en octubre del año pasado se conformó el grupo FSA, que es Fiat Chrysler Automobiles, a nivel mundial. En Argentina particularmente las marcas que se venden son Fiat, Jeep y Ram, que las tres marcas tienen un stand en el salón del automóvil. Y también tenemos la marca Mopar, que es la marca paraguas para todo lo que es los repuestos y la actividad de postventa para las tres marcas. Con lo cual, además de todo lo que es el portafolio de Fiat, FSA en Argentina ofrece una amplia gama con lo que son las novedades de Jeep que van a venir en el corto plazo. Y también con la Pickup Ram, que es única en su segmento y de ese tamaño. Hablábamos de Mopar y se asocia directamente con lo que son la línea de repuestos y también los accesorios. ¿Cuáles son los vehículos que tienen con accesorios Mopar en el stand? Bueno, tenemos una Strada Adventure doble cabina que tiene las tres puertas que fue lanzada el año pasado, donde estamos mostrando un extensor de caja y también la estamos equipando con lo que es una de las bicis Mopar, que justamente se llama Adventure. Así que básicamente ahí es donde estamos tratando de mostrar cómo se puede accesorizar la gama Fiat. Recién Carolina me nombraba las bicicletas, que uno asocia directamente también con las buenas costumbres ambientales y hace un poquito también a la política de la empresa. En ese sentido, ¿cómo se está manejando Fiat en la actualidad? Bueno, mira, justamente por esto que decís vos, decidimos traer el 500 eléctrico, aunque hoy no lo comercialicemos en Argentina, porque entendemos que todavía faltan algunas decisiones estructurales para poder venderlo masivamente. Fiat siempre está a la vanguardia en todo lo que es el desarrollo de motores para reducir los consumos de combustible y de contaminación y hay varios premios en Europa que dan garantía de esto, con lo cual Fiat siempre está tratando y ahora FSA está tratando de ser vanguardia en esa materia. Bueno Carolina, desde Dosier te agradecemos esta posibilidad de contarles a nuestra audiencia qué es lo que están mostrando y exhibiendo acá en este séptimo salón del automóvil en Buenos Aires y obviamente te doy la posibilidad también, este sábado es uno de los últimos días del salón, pero todavía puede haber gente que después de ver esta nota quizás se pueda acercar al stand de Fiat. Claro que sí, los invitamos a todos a acompañarnos en este salón del automóvil de Buenos Aires a pasar por el stand de Fiat y bueno, que les hagamos un poco más feliz su camino. Muchas gracias. ¡Gracias!